Muy cerquita de la Reserva Carayá se encuentra la Estancia El Rosario. Allí Alan nos recibió y nos contó un poco de la historia de la estancia y de la fabricación del típico alfajorcito cordobés. Estamos en Estancia El Rosario, estamos a 4 kilómetros y medio de la cumbre, en la provincia de Córdoba, por el camino que une la cumbre con Ascochinga. Estamos a 1.350 metros de altura en una fábrica que fue fundada en 1924, o sea que este año cumplimos 97 años de existencia. El lugar conserva perfectamente las herramientas con las que trabajaban desde los inicios de la fábrica. Es inevitable viajar en el tiempo, con el relato, la decoración y las fotos de la misma estancia, pero a principios del siglo XX. Bueno, la cumbre se transformó en el taller mecánico y el lugar donde se establecieron los ingleses con el ferrocarril. Con la llegada del ferrocarril, la esposa de uno de estos ingenieros básicamente dijo, ¿qué hago yo acá en las sierras? Y a ella le encantaba cocinar. Entonces, usando sus recetas que trajo de Escocia, empezó a producir mermeladas y jaleas. Ese fue el comienzo de Estancia El Rosario, que el nombre en realidad era El Rosario, porque era el punto donde los pueblerinos se juntaban a rezar el Santo Rosario en vez de tener que bajar hasta el pueblo. Con el tiempo se le agregó la palabra Estancia, ya que aquí se producía, tenían las plantaciones de frutos de la zona, como higos, ciruelas, duraznos. Con el tiempo se instalaron unos hornos que se utilizaron para producir galletas con las que se empezaron a armar alfajores utilizando los dulces de fruta producidos aquí. Por ende, la historia de Estancia está muy atada a la fruta, no solamente con las mermeladas y jaleas, pero el alfajor de fruta que es el referente de Estancia El Rosario. ¿Es el alfajor de Córdoba el más rico del mundo? Absolutamente. ¿Por qué? Porque es un alfajor principalmente de fruta, que lo diferencia mucho de los alfajores marplatenses o el santafesino. Son tamaños un poquito más chicos los que nos permite comer más. ¿Es el alfajor de fruta el más polémico del mundo? No es el más polémico, pero históricamente la gente más joven les gusta el alfajor de dulce de leche. Nosotros lo tenemos también. Y el alfajor de fruta era más orientado, se decía, para la gente mayor. Pero con estos tiempos de pandemia ha habido una concientización hacia lo que es saludable, orgánico, vegano. Y nuestro alfajor es un excelente alfajor de fruta y es vegano. Me invitaron a pasar a la cocina, me puse el gorro y por primera vez hice los famosos conitos de dulce de leche. No me salieron tan mal, ¿eh? ¡Qué rico este bocado típico argentino! Para darse un gustito de vez en cuando. Y para almorzar, Vira Restó ofrece unos platos espectaculares. Dentro de este mismo complejo también se encuentra el Parque de Aventura El Rosario. En este lugar se puede hacer arborismo, tirolesa, palestra y arquería. ¿Cómo que dice tirolesa? ¿Cómo que dice arborismo? No sé en qué idioma me están hablando, pero vamos a probar a ver qué pasa. Toma nota de este punto porque es genial para venir con toda la familia. Los chicos se van a divertir segurísimo. Está chequeado. Está chequeado.